Música Ábrete memoria antigua Descubrida en la tierra, en las plantas Bajo el fuego, bajo el agua Ábrete corazón Ábrete sentimientos Ábrete el rendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Música Es tiempo ya Ya es ahora Ábrete corazón Y recuerda Como el espíritu pura Como el amor sana Como el árbol florece la vida de pura Música Que para llegar a Dios Hay que aprender a ser humano Música